Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, no sé cómo se me estaba escuchando hace dos segundos, pero ahora seguro que bien. Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal. Bueno, me dicen que me ponga un mutuo, un Jager, vea, va, vamos a hacerle caso, vamos a hacerle caso al Giri y vamos a, vamos a hacer lo que nos pide, coño. Si nos dice un este, pues vamos a ponernos un Jager, va. De hecho, los dos, ¿has visto? Para que el Giri esté contento, joder. Eh, gente, la verdad que estoy contento, estoy feliz, estoy grabando esto hoy jueves por la mañana y, y nada, empezó la mañana mal, la verdad, porque quería grabar una cosa del tema de la nueva temporada, quería grabar los vídeos de hoy bastante rápido y, y nada, me ha dado error el Ubisoft Connect y no me ha dejado entrar durante una hora, dos horas. Y yo había dicho, tío, ¿qué hago? Bueno, pues mañana tengo un examen de electrónica, que ya sabes que es la asignatura que este año, eh, bueno, realmente, realmente electrónica y electrotecnia, han sido las dos asignaturas más difíciles para mí este año, porque han sido las asignaturas que menos he entendido, menos he comprendido como tal, o que menos me importa, por así decirlo. Y, y bueno, mañana tengo un examen de electrónica y, sinceramente, estoy muy contento, tío, porque es el primer examen, es la primera vez en todo el año que, de verdad, entiendo algo de electrónica y me gusta. Quiero decir, está guapo, ¿sabes? Tipo, eh, ya lo entendía de por sí cuando lo estaba explicando el profesor, pero me he visto, nada, dos, tres, cuatro vídeos y, joder, se me ha quedado muy claro, tío, y estoy ahora mismo muy seguro de que mañana voy a llegar y voy a hacer muy buen examen, ¿sabes lo que te quiero decir? Estoy dando en electrónica, que muchos de nosotros somos, mucho, bueno, de hecho, mucha gente, mucha gente que me ve, el otro día me, 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 me vino un chaval por, por, por Instagram o por Twitter, no me acuerdo. Muchos de vosotros habéis hecho también cosillas de, de electricidad y todo esto, como ya sabéis, estoy haciendo un grado medio de electricidad y estoy tocando el primer año, pues, todo, realmente, ¿no? Nos están introduciendo, pues, a todo, ¿no? Y muchos de vosotros también lo habéis hecho y me decís, Pablo, si necesitas cualquier cosa, lo que sea, me dices, tío, porque hace unos años lo estoy haciendo, tal, espérate, porque mi colega Antonio está aquí, un poco, va a venir por loja, el pavo. Madre que me parió. ¿Vale? La madre que me parió que estoy yo, como, espérate, espérate que se complica todavía el temario, ¿eh? Vamos a aguantar aquí, vamos a aguantar aquí, porque todavía ya te digo que el temario se complica, porque no estoy en mi mejor momento, ¿no? La verdad que parezco una puta abuela en brazos ahora mismo jugando a este videojuego, ¿vale? Me la ha pegado de una, bro, ¿qué cojones? Vaya hostia, me ha pegado, tú. Increíble, tío. Noto, no sé, noto la sensibilidad que la tengo como cambiada, gente. Estos días, el otro día me pasó más de lo mismo, tío. No sé, no sé, la verdad que no sé, noto la sensibilidad un poco cambiada. Bueno, pero bueno, ojo que se lo hace. Ay, qué pena, tío. Qué pena, mala suerte. Bueno, Nastra, entonces lo que os digo, muchos de vosotros me habéis venido por Twitter o por Instagram diciéndome, bueno, si necesito cualquier cosa, lo que sea. Y, tío, pues el viernes, mañana, tengo un examen del tema de los billetables. También, bueno, aumente un poco el tema de contadores y demás, pero eso es más teoría que otra cosa. Pero estoy tratando del tema de los billetables y, tío, es lo que te digo, me he visto dos o tres vídeos que lleva todo el año mi padre diciéndome, hazme caso. Porque es que mi padre, literalmente, y esto creo que no lo he dicho nunca o alguna vez lo habré dicho, mi padre ve YouTube más que yo. Quiero decir, mi padre consume YouTube más que yo. Literalmente es una completa barbaridad. Mi padre estudia en YouTube. Quiero decir, es increíble. Mi padre y yo siempre cuando bajo, cuando bajo al comedor o lo que sea, o arriba en su ordenador y tal, siempre lo veo viendo vídeos de YouTube de su trabajo, de sus cosas. Es increíble. Es una, no sé, y todo el año me llevo diciendo, hazme caso, métete a YouTube, mírate unos vídeos tal, no sé qué. Y como siempre me ha sudado la polla, Electroteña y Electrónica, porque son dos asignaturas que, literalmente, no me interesan absolutamente nada y me parecen dos asignaturas nefastas, pues siempre me ha sudado un poco la polla. Pero es que, ya como lo necesito, es el último examen, necesito aprobarlo. Pero, es lo que te digo, me ha dado por meterme y, joder, se me ha quedado muy claro, estoy, lo que os he dicho, estoy dando el tema este de los biestables. Y, nada, me falta, me falta por repasarme, ya sé perfectamente, el biestable RS con, con síncrono también, con el biestable RS síncrono y sin estar síncrono, asíncrono, se le dice, también lo sé. Y el JK también lo he entendido muy bien, el síncrono y el asíncrono, también los he entendido muy bien. Y me falta el tipo D y el tipo T, que esos son un poco liosos, pero, bueno, el otro, bueno, esta tarde, cuando termine todo, me pondré a repasarlos. Y, nada, me tengo que ver un poco... A ver, espérate, tío. Vale. Bueno. Vamos a ponernos serios un poco, gente, porque esto, ya te digo yo... Que se compliga, ¿eh? Bueno, vamos a aguantar. Eh. Dispositivo colocado. Tocada. Mala. Bueno, no, son ojos rojas, ¿eh? Ojos rojas, tío. Está en puente el pavo. Y son... Es en hardware. Tipo, el pavo ha venido para atrás, ha agachado, no lo he escuchado en ningún momento. Entonces, sé lo que os digo, me voy a tener que poner las pelas en la siguiente ruta, ¿eh? Lo siento mucho. Entonces, sé lo que os digo, me he visto un par de vídeos, tío, y se me ha quedado muy claro, la verdad. Me falta, pues, repasarme lo que son el tema de los contadores y el biestable tipo T y el biestable tipo D. Pero, en principio, de hecho, no sé si son síncronos. No sé si tienen... Tipo, no sé si son síncronos el biestable tipo D y el biestable tipo T. Es que esos son un poco tal. Me lo tengo que ver, me lo tengo que ver. Pero, en principio, yo creo que lo saco. Yo creo que el examen ese que tengo mañana lo saco perfectamente. Lo estamos haciendo, bueno, para la gente que sepa tal. Principalmente a mí me han enseñado con cronogramas, ¿vale? Tipo, nos van a poner un ejercicio con un cronograma en cada biestable. Y vamos a tener que, en este caso, con el tema de los flancos de subida o de bajada, ir, pues eso, haciendo el ejercicio con el cronograma, ¿no? Es que se puede hacer también, bueno, pues, realmente, a ver, con cronogramas se suele hacer siempre, sí. Pero a lo mejor, yo que sé, hay otros profesores que lo hacen directamente, me haces el circuito o lo que sea, ¿no? A mí me han enseñado con cronograma. Y la verdad que son los dos más fáciles, lógicamente. El tipo T y el tipo D son los más complicados. Pero los he entendido muy bien. Los he entendido muy bien. Sé hacerlos, he entendido la tabla de la verdad de cada uno de ellos. Y la verdad que muy bien. Estoy bien, estoy contento, ¿sabes? Porque es que, de verdad, es el primer tema en todo el año que entiendo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo, entiendo, sé hacerlo, ¿sabes? Y nada, la verdad que muy bien. Es que, de verdad, hay cosas, tío, que en serio... Te va a ver el pavo primero y te va a matar. Uf, qué buena. Hay cosas, tío, que no... Que yo qué sé, que no... Desde un principio no te gustan, pero por ejemplo, a mí en automatismos, en una asignatura que yo tengo de todo esto, de industria y demás, de cuadros y todo esto... Yo, por ejemplo, he tenido hace poco un proyecto, he hecho un proyecto del automata. Que básicamente, pues, es un aparato electrónico que tienes que programar, pero es como si fuesen, yo qué sé, todos los aparatos básicos de electricidad, contactores, disyuntores, todo eso dentro de un mismo aparato. Para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, claro, ese aparato, el automata, lo tienes que programar y es un por culo que flipas. Bueno, pues mi propio profesor me dice, no, no, si tú tranquilo, si a mí me pasó lo mismo. Yo empecé, igual que tú, quiero decir, yo empecé sin tener ni puta idea y acabé hasta la polla. No me lo dijo tal cual, pero me entendéis. Acabé bastante hasta la polla de esto cuando lo vi, pero luego cuando pones 10 o 15, ya se te queda más o menos como se hace, ¿no? Y es que es así, tío, es así. Cuando ya haces una cosa, tío, mucho, ¿sabes? Ya es como que se te va quedando y ya es como que le coges el tranquillo y ya te acaba gustando, ¿sabéis? Pero no sé, tipo, es lo que os digo, hace poco hice el proyecto este y una putísima mierda. Tipo, que si programarlo, que si no sé qué, nada, nada, una basura que dices tú, vaya, vaya, vaya mierda, de verdad, que se pone, lógicamente, pues yo que sé, por lo que es, ¿no? Hay veces que te hablas pasta por poniendo ese tipo de aparatos antes que poner, yo que sé, 30 contactores o 30 distribuidores, yo que sé, al final. Pero que tienes que aprender a ponerlo, me refiero, ¿no? Pero que no sé, que es una mierda, la verdad, y no me gustó para nada, pero bueno, supongo que cuando ponga 10 o 15, pues se me quedará, ¿no? Y tío, es lo que os digo, la verdad que veremos a ver cómo me sale el examen de mañana. Yo creo que me va a salir bien, yo creo que me va a salir bien porque al final el examen es muy claro, es lo que es y ya está. Y no creo que tampoco haya mucha historia, ¿sabéis? Así que bueno, veremos a ver qué podemos hacer. Vale, vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a intentar jugar a algo ya, porque no estamos jugando absolutamente nada. Vale. Uy. Vamos a ver, me gusta esta Zami, ¿eh? En verdad, me estoy poniendo a todo el mundo, ¿eh? No me quedo con un personaje fijo, esto es increíble. Vale. Vale. Vamos a ver, mira, va. Vamos a aguantar y vamos a ver qué hacemos. ¿Dónde está esta gente? ¿Tengo gente fuera de baño? Tipo, me ha parecido escuchar a alguien fuera de baño, ¿no? Pues no escucho a nadie, gente, tío. Vale, hay gente fuera de baño, o sea. Una Twitch, diría. What? ¿Por qué no me dispara el arma? ¿Qué cojones? Tío, tengo el ratón raro, tío. El ratón me falla algunas veces, tío. Me pasa lo mismo que con el G-Pro. Tipo, el click no me lo termina de hacer, ¿sabes? Vale, bueno. Vamos a ver. Ojo, me viene uno para amarillas, creo, ¿eh? Me ha parecido escuchar a alguien amarillas, ¿eh, gente? Está abriendo trampilla. Ojo, porque van a poisear ya, ¿eh? Vale. Vale. Vamos a usar ruido. Vale, tengo uno aquí, en amarillas. No creo que se abra, ¿no? No. El pavo no se va a abrir, ¿no? Ahora muerto. Ok. Malo. Bueno, me he puesto una mierda a Zami, pero bueno. Ahora me gusta. ¿Vas a aguantar aquí? A ver si puedo matar al Sledge, que está arriba. Porque me ha parecido verlo antes. A ver si lo veo, tío. Podría ruisear escalera principal, ¿no? Mato esto. Y el último es el Sledge. Está dropeada, ¿no? Tío, tengo el ratón un poco raro, ¿eh, chaval? Eso os lo digo, tío. Tengo el ratón un poco raro. No me termina de disparar bien, tío. No sé qué le pasa, la verdad. Tipo, no sé qué le pasa, sinceramente. Voy a tener que desenchufarlo y volverlo a enchufar luego, ¿eh? Porque no sé qué le pasa, tío. Y con el G Pro me pasaba algo parecido. Y no lo he conseguido solucionar. Es un ratón que no utilizo a día de hoy. Lo tengo ahí. Y le pasaba algo parecido. No lo he conseguido solucionar, la verdad. No sé por qué pasará eso. Sinceramente, tener que comprarme otro ratón me tocaría bastante la polla. Teniendo el G Pro, teniendo este. Lógicamente no me voy a comprar otro, pero la verdad que me tocaría bastante los cojones, ¿no? ¿Qué me pongo, tío? Vamos a ponernos una Twitch. ¿Por qué no? Vamos a ponernos una Twitch. Vamos a ver qué podemos hacer. Va, 2-1. No está mal, ¿eh? No está mal. Vamos a ver si ahora esto en ataque puedo meter esta ronda, que estaría bastante, bastante bien. Hemos hecho bien esta ronda, ¿eh? Me hubiese gustado moverme un poco más, porque han puseado muy lento, han jugado muy lento. Me he quedado mucho tiempo quieto y mucho tiempo en punto. Pero bueno, igualmente la verdad que está bastante, bastante bien. Me gusta. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá, va. Vamos a ver qué podemos hacer. Ok. Ah, que si puedo pillar Claymore, me dice mi colega. Vale. Perfecto. Ok. Me ha dicho que si puedo pillar esto, sí, por el tema de run out y todo esto. Ok, sin problema. Sin problema. Como ya sabéis que ahora tenemos dos Claymore por personaje, la verdad que está bastante, bastante guay. Ok, vamos a respawnear por el sitio que teníamos. Vamos a respawnear por el sitio que teníamos, porque no suele hacer mucho spawnear por aquí y no creo que me maten de spawnear, la verdad. Ok. No, si ya sé que están arriba, amigo. Ojo con la puerta, ¿eh? Que está abierta, tú. Ojo con la puerta que está abierta. Vamos allá. Vamos a ver qué podemos hacer. Ojo con el spawnear, ¿eh? Ojo con el spawnear, que yo no quiero... El pavo este de va corriendo, le suda toda la polla, tú. Me suda toda la polla el pavo este. Vale, eh... Hay que ver cuidado con el spawnear, tú. No quiero que nos maten a ninguno por el puto spawnear de mierda. Vamos a empezar a poner Claymore y ese tipo de cosas que no quiero que luego... Mira, han puesto castle. Vale. Vamos a poner esto aquí. Está bien puesta la Claymore, ¿no? O muy atrás, a lo mejor. Muy atrás. Muy atrás la he puesto. Tres para cinco ya, tío. Como morimos, cargas, tío, loco. A esa sé que está bien puesta. Vale. Vamos a poner eso, ¿eh? Aguanta, aguanta, bro. Vale, tienes uno detrás de esto, ¿no? Ok. Sí, se ha metido para adentro. Eso es porque está tocado. Eso es porque puede ser que esté tocado el pavo. Tiene un tío de aquí, tío. Tengo la alivia abajo. Tengo el smoke cerca. Vale. A ver si pushe al pavo. Tengo el agujero este. Que puede jugar muy en nuestra contra. Así te haré a un dron aquí. Vamos a traer al smoke aquí cerca. Ah, no. Tienen que un castle, ¿no? Mala. Ok. Mala. Vamos al castle de aquí. Ok. Son doce, ¿no? Tres. Bueno, se han comido dos. La Claymore. Perfecto. Vale, tengo uno. Ok. Cuatro. Cinco. Ojo el castle, tío. Quiero saber dónde está el castle de en todo momento. Muerto, castle. Ok, aguanto. No me lo puedo creer. He hecho una cagada que flipas, tío. He hecho una cagada que flipas. No me he acordado del escudo, tío. No me he acordado del escudo. Nada, pues uno para uno. Ay, ¿por qué he forzado esto, tío? ¿Por qué lo he forzado, tío? ¿Por qué lo he forzado, tío? El uno para uno. No me lo puedo creer. La teníamos hecha, tío. Ay, qué mala suerte. Nada, mala mía. Soy un frag de mierda, tío. Es lo que hay. Mala mía, mala mía, tío. Me he cargado a dos con la Claymore, chavales, tío. Me he cargado a dos con la puta Claymore. La teníamos, tío. Bueno, me pasa por ser un puto ansias y un greedy de mierda, la verdad. Tipo, es lo que tiene, supongo, ¿no? Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, la verdad. ¡Ah! Qué asco da ser frag, tío. Lo peor es que todo el mundo no queremos... Tipo, queremos ganar la ronda, pero nos puede las ansias, ¿sabes? De querer ganarla ya. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahí, lógicamente, tendría que haber esperado a mi colega, ¿sabes? Jugar un dos para uno. Ahí el eco está vendidísimo. Y ya está. En el momento que el Pau no ha podido hacerme el refresh por atrás porque tenía un castle, se ha quedado uno para uno 50-50. ¿Sabes lo que te quiero decir? Está muy difícil. ¡Ah! Qué pena, tío. Bueno. Me pasa por pellear, ¿eh? Me pasa por ser... Por ser un ansias de mierda, pero bueno. Es lo que tiene. Vale, tiene una Zami. Ok. Pues hay que meter esta ronda, ¿eh? Hay que meter esta ronda en la siguiente, va. Nosotros podemos, tío. Esto está hecho. Vaya tela, tío. Bueno, es lo que hay, supongo. Vamos allá. Vale. Tío, no. Zami me ha visto el dron, ¿eh? Me ha visto el dron. Ok. Vamos a guardar el dron, chavales. No quiero que me lo rompan, la verdad. Podríamos intentar entrar directamente por baño o algo, aunque tenemos un... Un... Un fuce. Me va a pillar... Escúchame, me va a pillar un... Un ace o algo, ¿no? Me ha pillado un ace para abrir la trampilla. Porque si no, no vas a poder abrir trampillas ni nada. Me tendría que haber puesto una gana, en verdad. Me tendría que haber puesto una gana porque le metemos presión desde el gimnasio también, ¿sabes? Tipo... Le abre la trampilla de gimnasio que da para baño. Y le metimos ahí más presión, pero bueno. Efe, supongo, ¿no? Ok. Encima se matan entre ellos, tío. What the fuck are you doing? Pues no entiendo qué hacen, loco. Ok, sorry, tío. ¿Por qué se matan entre ellos? Vale, eh... Increíble. Increíble, tío. Bueno, vámonos arriba, tío. Vámonos arriba. Vamos a intentar abrir... Eh... Trampilla. Vamos a intentar abrir trampilla. Está. ¿Qué? ¿Hay un pavo aquí, bro? ¿Hay un pavo aquí o qué? Sí, tenemos en la... En la esta. Ok, tengo otra a mi izquierda. Pero pulséatelo, pulséatelo. Vale. Ojo atrás, ¿eh? Vale. Ojo atrás que... No... Estamos jodidos. Estamos jodidos, tío. Justo me muevo cuando el pavo sube, tío. Increíble, tío. Ay, qué más verde, tío. Y lo del puto ratón, chavales, tío. ¿Por qué el puto ratón no me dispara a veces? El click no me hace... No sé, tío. Hostia puta, loco. Buah, pues qué enteada de partida, tío. La teníamos hecha, ¿eh? La teníamos hecha. Y si la cámara me quiere enfocar, yo sería la persona más feliz de este universo, la verdad. Vaya tela, tío. Ay, Dios mío. Quiero fraguear, la verdad. Quiero fraguear un poco, sinceramente. Vamos a pegar una roceada, yo creo, ¿no? Dime que tengo Gones 6 con la llana, tío. Ay, tengo Gones 6 de puta madre, tío. Nada, pues voy a pegar roceada, ¿eh, chavales? Voy a pegar roceada. Es que me quería cargar al smoke, la verdad. Porque sabía que me iba a subir, pero justo me he movido. Bueno. Es lo que hay, tío. Es lo que hay, y aparte el ratón me ha fallado, tío. No, no, el click no me ha... No sé, tío. Qué mala suerte, pero bueno. Es lo que tiene, no pasa nada. Vamos a ver qué podemos hacer, tío. Dos, tres. Yo esto firmaba a perderlo ya, ¿eh? Sinceramente, yo me voy a pegar una roceada a ver qué sale. Vale, a lo mejor ahora me ha dado todo el equipo. Por la cara. Pero dicen, no sé. Van a ir lo más seguro a mapas. Así que... Vamos a ver qué tal, ¿no? ¿Te imaginas que con el tron podemos subir las escaleras? Molaría. Las escaleras de nuevo, mano. En verdad, meter un tron aquí abajo... Tipo, ¿qué sentido tiene? No tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Lo que pasa es que yo ahora no podré subirlo de nuevo, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, está bien hecho. Ok. Están en mapas, ¿no? Bueno, pues podríamos ir desde aquí abajo. E ir a la zona de mapas, ¿sabéis? Tipo, recorrerme todo el mapa. Toda la zona de abajo ya está. Sí, yo creo que vamos a hacer eso, ¿eh? Yo creo que vamos a hacer eso. Hay que llevar cuidado con que haya una persona por aquí abajo en amarillas o algo. Porque nos puede joder bastante. Pero yo voy a... Yo voy a entrar por baño, ¿eh? Que es una zona que está más o menos cubierta. Hay que llevar cuidado con el spawn pick aquí. Vale. Nada. Vamos a... Vamos a entrar por baño, ¿no? Vamos a dar baño. Eh, bro, me disparaste, ¿eh? ¿Qué? Apago esto, le sudo la polla. No me lo puedo. ¿Y por qué no me ha dejado cancelar el este de la llana, tío? ¿Qué cojones, tú? Hostia puta, tío. Estoy literalmente una mala suerte brutal, ¿eh? En este game. Vaya puta, tío. La puta Jigs le sudo la polla. Quiero decir, va literalmente corriendo. Bueno, lo de correr... Al principio te lo puedo comprar. Pero rompiendo cámaras y todo. Aunque sé que es cierto que va con silenciador, ¿eh? Pero igualmente se escucha y más cuando estás cerca, ¿sabes? El ya de eso lo ha escuchado. Y lo más seguro es que me haya picado por eso. Porque ha escuchado eso y demás. Pero bueno. ¿Qué hace, loco? ¿Qué cojones? Le ha salvado la puta vida la Twitch. Literalmente. Qué locura, tío. Hostia puta, tío. Vaya tela, tío. Qué partida, gente. Vaya partida. Bueno, yo me quedo por lo menos con esa doble que nos hemos hecho con la Claymore. Pero vaya partida, tío. Tío, voy a ver qué le pasa al puto ratón. Pero bueno. No sé. Lo veréis en el próximo vídeo. Lo comentaré. Eh, gente. Nos vemos en la próxima. Un placer como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Mala suerte, la verdad. Hemos tropeado el game. En cuanto he cometido ese error con el Maverick. No tendría que haber hecho eso. Y a partir de ahí ya hemos perdido por eso, yo creo. Así que nada. Un placer como siempre. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.